No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir. Alex, ¿cuánto tiempo? ¿Hace mucho que esperas? Solo diez años. Ahí lo tienes. El SI9. El primer robot libre. Está todo listo y ensamblado. Pero falta lo más importante de todo. El software de control emocional. Todo está igual. Bienvenido a casa. Hola. Hola. Gracias. Hola. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Eva es increíble. Sí que lo es. ¿Por qué nunca me habláis de Alex? Porque papá se enfadó cuando se fue. ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. Más o menos. Alex, tengo que contarte algo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!